Empudeando este hecho en contra de nuestro compañero, el presidente Otto Pérez Molina aseguró que ya instruyó a la policía de prestar toda la atención necesaria para dar con los responsables del crimen. Primero que nada, lamentarlo. Yo creo que cualquier hecho en contra de un periodista es de lamentarlo y esa es nuestra posición. Luego, sí, efectivamente me enteré el día de ayer y se giraron las instrucciones con el Ministerio de Gobernación y con las unidades encargadas de la inteligencia y de la investigación para hacer el seguimiento y nosotros esperamos que ojalá se pueda llegar a dar con los responsables de este hecho. Y por supuesto que hechos como este, lamentamos que se estén suscitando muchos en contra de guatemaltecos, pero le vamos a poner el interés necesario porque no queremos que esto vaya a ser un hecho que va a estar por alguien provocado en contra de un periodista.